hola chicos bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a ver esta guaguita de pan que es la que te viene en la cajita del sirama yo mismo la hice, mis papas no me la ayudaron, ven que es del sirama porque tiene este fundito como del sirama y se han de preguntar porque ahora en mis videos estoy poniendo fondos, es porque quiero dar mejor calidad a los videos y por eso pongo fondos en este caso puse blanco, bueno ya saliendo de ese temita miren que acá imita un poco al azul y al rojo que sería la bandera de Estados Unidos los ojos verdes que representan a México con el rojo y bueno ya las cejas y esto no representan a nada y el blanco representa tanto a México que tanto a Estados Unidos, o sea esta guaguita es internacional es internacional la guagua, como ven, aunque no lo crean es internacional, miren bueno ya saliendo de ese temita les voy diciendo que esta guagua la hice solo con marcadores y tijeras porque con que haría, bueno la decoración y con que la cortaría claro le hice un bordeado de café, muy bonito y bueno esto ha sido todo, bueno de hecho no hay más, o sea esto todos ya lo conocen bueno no hay más que decir en este video y este pan se come en la época de difunto o mejor dicho en la época bueno de tomar colada morada con coto colada morada yo tomé la colada morada a mi mamá le sale bien rica bueno y es una colada de mora tiene babaco y lleva todo bueno, ahora si, adiós suscríbete y dale a like